todos volvemos a conectar pero antes creo que lo voy a pasar no sé si calificarlo de bien o de mal jose ramón jiménez dímelo tú tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo en estos momentos hoy es duro el otro día fue de presentación una toma de contacto contigo pero hoy yo te tengo como alumna ya lo sabes mi reto en toda esta sección entonces quiero ir poco a poco averiguando qué es lo que te ocurre para que no te gusten los vinos entonces vas a tener que probar cosas muy muy puras vamos con el mundo del tanino el tanino es una palabra que se utiliza muchísimo en cartas que todo el mundo lo ha escuchado sabe perfectamente todo el mundo que es esa sequedad que deja los vinos tintos cuando lo pruebas que deja la boca como seca y pastosa pero en realidad que es un tanino el tanino es una molécula que generan las plantas fructíferas para evitar que los animales se coman los frutos en verde es una sustancia química que rodea la fruta porque a la planta no le interesa que se lo coma ahí porque la pepita la pepita no está preparada para germinar prefiere que se lo coman cuando estén maduras que la pepita está perfecta entonces ahí hay una sustancia que la protege a la planta de mar del sol y las radiaciones y demás y evita que se coma la planta ahí que ocurre que el tanino es muy fuerte vale tanino es bastante intenso es muy amargo y demás y se ha utilizado creo que tenemos un vídeo por aquí estamos viendo exactamente es un vídeo que tanino viene una palabra inglesa que es tanning tanning es el en el encurtido de la piel se ha utilizado desde desde los fenicios utilizan cortezas de árboles que las dejaban en agua para extraer todo ese tanino y dejan las pieles en ese digamos en ese concentrado de líquido con mucho tanino vegetal para que haga el curtido de la piel y tengamos por los cinturones las carteras y los bolsos que tanto vemos por todos lados vale que ocurre que la piel de la uva es un fruto y en la uva tinta hay tanino entonces no sólo hay tanino la piel de la uva hay tanino por muchos sitios que te traído vamos a empezar por lo suave vale vamos a empezar por lo suave que yo creo que esto sí que lo puedes probar te trae una cucharita que esta va a ser la tuya esto es cacao puro vale vale cacao puro yo tomo cacao puro vale pues entonces sólo no lo tomo con leche con leche pues aquí vas a mojar un poquitito se acogió un poquitito con la cucharita pero quiero que te lo lleves por encías y por todo esto lo podéis hacer cualquiera vale estoy en casa podéis probarlo cualquiera notar esa sensación así es suficiente suficiente si me lo cojo yo me lo cojo muy poquitito básicamente me lo llevo directamente a encías vale como seca la boca ya amarga el tanino lo que tiene la facultad es de no de secar la saliva sino de aglutinarla con lo cual se junta y te deja la boca seca y pastosa total completamente el cacao contiene mucho que contiene mucho también tanino el té entonces he traído tenerlo vale un tenerlo que está un poquito aromatizado con cacao también con un poquito nada más y lo mismo y lo mismo muerde un poquitito una chaca bueno sí que es cierto que el té del cacao no deja es un fruto pero no de esto es nuestro mucho más vegetal es mucho más secante ves notas diferencia del no son iguales todos los taninos vale el té verde es muy muy tánico también no me gusta este no te gusta el verde no me gusta este sí el té verde no te gusta vale que ocurre que esta mañana bueno pues tenemos en pleno puente entonces esta mañana tenía un grupo de turistas en bodega solarra y te traigo vino sacado de depósito empezamos empezamos con lo duro vale porque es un vino una pregunta todos los vinos contienen tanino todos los vinos tinto con todos los vinos todos todos el tanino en realidad además es un pigmento de color vale es un estabilizador la estructura entonces es muy bueno que los vinos tintos sobre todo que vayan a ser destinados a vinos de envejecimiento contengan una cantidad de taninos muy elevada para que el envejecimiento sea mucho más lento y aguante mucho más tiempo en botella después o en barrica primero en botella después entonces es muy importante eso cuáles son los más tánicos en la boca cuanto más joven más verdes el tanino más te va a secar más joven que esto que vas a probar no hay entonces yo sé que esto no te va a gustar nada vale luego veis un poquitito de agua los vinos blancos tienen contienen los vinos blancos contienen el pigmento de color pero no contienen la astringencia vale vale entonces toma un poquitito de este vino está recién cogido de depósito sin filtrar ni sin nada arrancamos con las catas pero va muy poquitito llévatelo por todos lados ves el poquito yo ya sabía que esta parte de la que no te va a gustar yo ya sé que la astringencia a ti de los tintos no te gusta es fuerte probablemente en alguno de los de los secciones te traeré algún vino lo más lo menos tánico que existen que hay algunos que es muy poco hay una variedad francesa plantada en uruguay que es la tanat que es la que mayor concentración de taninos tiene entonces esa agua es súper fuerte vale y una última cosa que te quiero enseñar bueno dos y ya con esto terminamos tranquilamente porque porque del mismo depósito se han sacado las pieles todo esto es el sombrero que tenemos en en ello entonces hay una infografía si podéis ponerla por favor no se ha dispuesto ya por la tele ponerme tan y no ponerme la infografía del tanino porque veáis efectivamente que tenemos tanino en las pepitas la pepita no se puede romper el tenino está externamente los raspones la parte vegetal cuando hacemos una acelación carbónica que ya hablaremos de ello también también esa parte vegetal aporta taninos los más importantes están en la piel pero la barrica también aporta taninos muy suaves los tenemos en todo el momento que el vino siempre va a tener tanino esto no sé no te voy a dejar probarlo a lo que a probar yo esta piel está completamente deshecha y esto sí que nosotros lo que hacemos es untarnos la encía y probar para notar toda esa tenisidad este no te voy a dejar probar porque te va a dejar la boca destrozada para el resto del programa y cuando se hacen las catas se comienza por por esto no no tiene porque no no tiene porque esto simplemente lo hago como curiosidad que podemos hacerlo pero caramos vino hacemos vino terminado como estamos probando ahora aquí y porque veáis simplemente lo que se le echa a las pieles esto es tanino puro madre mía esto sí que si no lo voy a probar ni yo yo ya lo he probado si yo soy muy curioso y como lo calificas como la cosa más amarga y más secante que probado en mi vida te deja la boca o sea como yo me gustan mucho los simpsons es el momento simpson cuando toma algo cítrico que tenemos la boca para adentro pues exactamente la misma sensación es tremendo esto está extraído de la corteza del castaño y esto es lo que se utiliza para encurtir esto es para encurtir pieles y siempre es con este cosas el color es marrón en realidad el tanino es color amarillo vale vale pero depende de donde provenga puede ser más amarillo más amarronado vale entonces es importantísimo que los vinos tengan tanino recordar que los vinos tintos cuanto más tanino tienen más aguantan en el tiempo y es la sequedad si no os gusta el tanino la sensación en boca iros a por vinos cuanto más viejo mejor porque el tanino cuanto más viejo menos seca la salida suelen gustar más los vinos más antiguos que tienen más años cuando no te gusta el vino de primeras es mejor empezar a lo mejor con un vino menos sensación tánica porque lógicamente vas a ser los gran reserva claro por ejemplo en reserva tiene muchísimo tanino porque el tanino tenía que estar para que aguantara tanto tiempo pero no es tan secante porque el tiempo lo ha suavizado cuanto más joven más cerca de la vendimia seca muchísimo más por eso la persona que a lo mejor no le gusta el vino tinto y no lo ha probado nunca o empieza de cero verdad no le gusta que no empiece por ejemplo con un tempranillo 100% recién vendimia porque le va a dejar la boca destrozadita mejor empezar con un crianza un reserva para notar esas sensaciones o con variedades menos tánicas vale la semana que viene que vamos a tener ya veremos sorpresa sorpresa tienen que estar pendientes sí 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 ahí lo dejo para que de todas maneras como mucha gente me ve por la calle ya me han dicho si alguien tiene alguna ahí nos encantaría claro recomendaciones y preguntas que nos digan hoy habla de esto que no sé cómo va hoy habla del otro yo como estoy me vais a ver por por todos lados por el fin de semana no te vamos a ver porque estás a tope no y si hoy tengo grupo en la calle laurel mira esta noche tengo un grupo de seis personas igual nos vemos por la calle laurel pues mira tomaremos un minito claro que te lo recomendaré yo bueno tú te vas de catas nos vamos de calle laurel eso es y nuestra compañera mons de catalán se ha ido a lumbreras que este fin de semana pues están celebrando talleres de orientación muy atentos no 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 no